Mujer Tan Bella Yo si vendría, vendría por ella, a ver si me corresponde Yo si vendría, vendría por ella, a ver si me corresponde Mujer Tan Bella 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 Si le supiera su nombre Mira que mujer tan bella Si le supiera su nombre Yo si vendría, vendría por ella, a ver si no se me esconde Yo si vendría, vendría por ella, a ver si no se me esconde Yo si vendría, vendría por ella, a ver si no se me esconde Yo si vendría, vendría por ella, a ver si no se me esconde Yo si vendría, vendría por ella, a ver si no se me esconde ¡Gracias!